Vamos a otro tema bien útil, además porque el gobierno anunció que se va a extender por un año la vigencia de todas las cédulas de identidad que expiren dentro de este 2020. Esto como una medida para evitar las aglomeraciones en el registro civil, una extensión que va a beneficiar a más de 2.300.000 personas. Vamos a conversar con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Ministro, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, Carla. ¿Cómo está usted? Bien. A ver, cuénteme un poco más de esta medida. ¿Cómo va a funcionar? Mucha gente dirá, justo este año vence mi carnet de identidad. ¿Qué significa? ¿Que a partir de la fecha de vencimiento tengo un año más para hacer el trámite? ¿O que el 2021, en una fecha, todas las cédulas de identidad van a comenzar a expirar? ¿Cómo funciona? Bueno, como usted bien decía, una de las cosas que la pandemia quiere evitar para poder evitar el contagio es reducir las aglomeraciones. Y, curiosamente, como usted también lo señalaba, la cédula de identidad es una fuente de actividad permanente porque se renuevan al año del orden de 4 millones. De esas, efectivamente, 2.350.000, como el 68%, corresponde a personas a quienes se les vence la cédula durante el año. Y, por lo tanto, la tienen que renovar. Bueno, para evitar que a esas personas que se les vence su cédula de identidad durante el año, y son chilenos, hemos dicho que se extienda esa duración de esa cédula un año más. Es decir, si a mí se me vencía el 24 de marzo, hoy día, entonces vence el 24 de marzo del 2021. Y si era el 5 de mayo, el 5 de mayo del 2021. Se corre un año la duración programada de la cédula de identidad que está en cada cédula de identidad. Ya, eso me imagino... Ese es como el concepto general. Sí, eso me imagino que va a descomprimir bastante el trabajo en las oficinas del registro civil. Pero se van a tener que tomar medidas, me imagino, para hacer frente, porque el próximo año vamos a tener una recarga de cédulas que se van a tener que renovar. Perdón, la estoy oyendo con interferencia. ¿Me escucha, ministro? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Le estoy oyendo con interferencia. Ya, le voy a repetir la pregunta a ver si me alcanza a escuchar. Le decía yo que esto, me imagino, que genera, que se descomprima bastante el trabajo y la cantidad de gente en las oficinas del registro civil. Pero también me imagino que va a atochar o a recargar el sistema el próximo año. Entonces se van a tener que tomar medidas. Mire, efectivamente, si la entiendo bien, porque está con interferencia, esto descomprime. Es muy importante porque lo que queremos es que la gente no vaya al registro civil. En general, que se quede en su casa o en su trabajo, que se mueva lo menos posible. Y eso va a significar que el próximo año vamos a tener probablemente una recarga adicional, porque vamos a tener los que se vencen este año, que se prorrogaron, más los que se vencen el próximo. Pero, en fin, ya iremos viendo cómo podemos mejorar esa situación. Quiero decirle que, además, estamos tomando medidas complementarias para las cédulas de identidad. Porque hemos hablado de las cédulas de identidad de los chilenos. Estas son las que se vencen este año y que se prorogan por un año. Pero también hay extranjeros que tienen cédulas, que tienen una situación distinta. Respecto de ellos, también vamos a promulgar en los próximos días un decreto. Este es un problema que se estaba suscitando de antes, porque hay extranjeros que tienen un problema, porque para renovar requieren antecedentes de su país de origen y no los reciben. A veces tenemos problemas con venezolanos o con gente que ha llegado de Haití. Entonces, tenemos atrasos de personas que tienen su cédula de identidad chilena, a pesar de ser extranjero, vencidas del año 2019, más lo que se vencen este año. También vamos a tomar una medida para resolver este problema que afecta a buena cantidad de gente. Las del 2019 estamos pensando que se prorroguen para el 2020 y las que vencen este año, al igual que los chilenos, que se prorroguen para el 2021. Con lo cual ya vamos mejorando y reduciendo la presión que hay hoy día ante el registro civil y así podemos reducir las horas de atención y darle más solución a la gente. Y hay otra causa, Carla, que también lleva a la gente al registro civil por motivos de cédula de identidad. Que es cuando la gente pierde o extravía o se le rompe su cédula de identidad. Que no son pocos, son más de 700.000 personas al año. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ello? Se sacó una app que se puede bajar desde nuestro propio celular, por Apple Store o por Play Store, registro e identidad se llama, en que uno la baja y uno puede ahí llenar los datos y los envía al registro civil. Con lo cual, la reimpresión de su cédula, porque no es una renovación, sino que hay alguien que reimprime, porque su cédula tenía todavía tiempo de vigencia, la reimpresión es el único trámite que tiene que hacer la persona. Es decir, teniendo dos trámites que hacer, ir, decir, tomarse la foto, hacer toda la gestión y luego ir a buscarla, lo reducimos a la mitad si la persona lo hace desde esta app que ya está funcionando, solamente va a buscar la cédula. Con esto, estamos haciendo un esfuerzo muy significativo para evitar que efectivamente tengamos a mucha gente que tenga que hacer estos trámites cuando los pueda hoy día hacer a distancia y evitamos la gente presente en el registro civil. Ahora, Ministro, esto va a significar, me imagino, después instruir el uso de esta cédula que puede estar vencida para distintos fines. Estoy pensando, vienen elecciones, se va a poder, me imagino, votar con una cédula que esté vencida. Cuando pase esta pandemia y esta emergencia, esperemos que lo más pronto posible se reabran las fronteras, pongámonos en ese caso hipotético, ¿se va a poder viajar con este carnet de identidad vencido? Aquí también van a tener que empezar a alinear a distintas instituciones y, no sé, cosas de la vida cotidiana para que la cédula funcione vencida. Bueno, de nuevo le estoy yendo a medias, pero entiendo que usted se está refiriendo al problema de la validez de la cédula de identidad para quienes utilicen este como medio de viaje al extranjero. Probablemente hoy día hay poca gente que viaja, pero igual hay gente que lo necesita. Esas personas sí necesitan viajar y van a utilizar la cédula. Nosotros tenemos convenios con los países de la región fundamentalmente para que con la pura cédula de identidad sin necesidad de pasaporte se pueda viajar. Esas personas van a tener que renovar la cédula porque sucede que en el extranjero no le van a reconocer la prórroga que nosotros hemos dado para los chilenos en nuestro territorio y el día de mañana para los extranjeros en nuestro territorio. Ese es un punto que vale la pena señalar. En general, y también aprovecho de contarle porque, como usted dice, estas son materias importantes. Nosotros estamos trabajando para que el registro civil sea lo más a control remoto posible. Que funcione a la distancia, online. Y de hecho, quiero mostrarle que tenemos hoy día de los certificados que entrega el registro civil, hay 18 que son quizás los más importantes. Están aquí, no sé si se alcanzan a leer certificados de nacimiento de distintos tipos, certificados de matrimonio, de función, de acuerdo a unión civil, en fin. Y uno muy importante, el de antecedentes generales, que es el que se solicita para que las personas que quieren encontrar trabajo deben acreditar sus antecedentes. Todos estos certificados se pueden lograr, no solamente por la página web del registro civil directamente, sino que también por una aplicación que se puede bajar en el teléfono celular o por los tótems de autoatención que hay a lo largo del territorio nacional. Hay más de 200 tótems hoy día instalados que le permiten a ustedes sacar todos estos registros, todos estos certificados. Con una ventaja, si usted va a buscar alguno de estos certificados al registro civil, le van a cobrar. Si en cambio lo baja a distancia, es gratuito. Es un incentivo para asegurar que la gente descomprima su presión sobre una oficina, pero al mismo tiempo que haga las cosas con más comodidad. Queremos facilitarle la vida a la gente. Y es simple utilizando la tecnología. Bueno, y en estos momentos que estamos viviendo, Ministro, se agradece algo así, es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo, pero el poder hacer todo online, sin exponerse, sin tener aglomeraciones, sin duda que ayuda mucho. Muchísimas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien. Gracias, Carla. Gracias a ustedes. Será hasta otra oportunidad. Nos vemos.